Corran, corran Oh, me estoy muriendo No había visto Bueno, acaba de salir este juego, Man Eater O no sé cómo se pronuncie, un juego de un tuburón Apenas lo voy a jugar por primera vez Vamos a jugar, ranura 1 Sí, voy a escoger la ranura 1 Bueno, este juego es RPG En línea, a ver Es conocido por sus amigos pescadores como Skale y Pitch Papá ha cazado tiburones Yo cazo tiburones Lo llevamos en la sangre Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones Los científicos dicen que tenemos que coexistir ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matar, comerte y expulsarte Lo que hago, lo considero un honor sagrado Los mataría a todos si pudiera Pero no da tiempo El tiburón ha vistado en el pantalón de Fatic Hay varias víctimas El tiburón tiene un arbol oxidado clavado en el costado izquierdo No te interpondas, tengo cosas que hacer Esto es un tiburón lamia adulto Rápido, feroz y armado hasta los dientes Tiene poco que temer en el golfo Bueno, ahí vimos a nuestro enemigo El cazador de tiburones Así que nos va a querer cazar Pero no va a poder Porque tenemos ahorita un tiburón Bueno, el juego se ve muy bien Algo tiene el tiburón aquí enterrado No sé que sea un arpón o qué es eso R para morder R para morder Y L para moverme, creo, más rápido Con este creo que doy un tipo de golpe Bueno, vamos a morder según Tenemos que comer tres pescados Vamos a ver el mapa El mapa se ve grande Tenemos que ir evolucionando el tiburón Tal vez haciendo misiones Comiendo más pescados Va a ir creciendo Ahí active un tipo de radar No sé que es eso Vamos a comer No se lo comió No me lo puedo comer completamente Pala atlántica Dos Necesito un pescado más chico Así como podemos comer Creo que también nos pueden comer Tres pescados Ya la destruí ¿Qué pasa? No puedo pasar Ahí está Tenía que comérmela La superficie Creo que Ya llegamos Vamos a la superficie La aleta de un tiburón Es un siniestro recordatorio Para los humanos De que el océano Es un lugar salvaje Y sin dominar Eso sí Tienes razón Aquí se ve la aleta Así que tengan mucho miedo Cuando estés al acecho Puedes saltar En el aire Para alcanzar a los enemigos Y se encuentran sobre el agua Pulsada para saltar Mientras acechas A ver Salto Pero como me Me quiero meter otra vez Para salir del modo Pulsado al acecho Vuelves Ah, ok Aquí ya me sumerjo Conseguirás un impulso de velocidad Al realizar una embestida LT contra tu objetivo Manteniendo pulsado Embestida Para seguir avanzando A velocidad máxima A ver ¿Dónde está? Ahí veo a alguien Divirtiéndose Aquí está la acecha Ahí voy Ahí voy ¡Coletazo! Voy para ellos Llevo dos embestidas Vamos por la tercera Ahí está Pulse RT sobre un objeto Y pulse LV Para darle un latigazo Aquí hay un barco Creo que ya me vieron Shark Sí, un tiburón Cero Cuidado Por favor Por favor Cero Corran, corran Me estoy muriendo No había visto No había visto, me quedé Me quedé sin oxígeno Aquí hay más personas en la orilla Pero ya no está tan profundo aquí Voy a salirme ¡Corran, corran! Diversión y colgorio a vida o muerte Eso sí, tienes razón Les voy a dar un coletazo ¡Toma! ¡Oh! ¡Pobre! Sí se levantó Lo siento, lo siento, amigo No quise hacerte daño Discúlpame, ya me voy Aquí hay otro humano ¡Hola! 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 Me estoy quedando sin oxígeno Bueno, ya hice el tutorial Vamos a misiones terror en la bahía Ahí tenemos la historia Voy en el paso 1 en la historia 4% Terror en la bahía 0 de 10 Mata a los bañistas ¡No! ¡No los quiero matar! Aquí hay más bañistas Son cuatro bañistas ¡Hola, hola! Están en su pony ¡Hola, hola, chicos! Un nuevo instinto empuja a un tiburón A atacar un objeto tan soso e incomestible Como un barco Eso sí, tienes razón, narrador Yo tampoco lo sé ¡Llévenme! Llévenme, llévenme Yo no los quiero matar Solamente Quiero platicar con ustedes Les voy a morder Les voy a morder este inflable Ahí voy Aunque se sabe que los tiburones Se alimentan de moluscos Peces y focas Poco se habla de su inclinación A alimentarse del miedo Me voy a comer esta Lo siento Lo siento Yo no quiero matarlo Soy un tiburón bueno Pero me están obligando a hacerlo ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ahí le agarré una pierna Lo siento Yo solo te quiero salvar Me lo voy a llevar al fondo del mar Pero lo voy a soltar ¡No! ¡Se ahogó! Ahí llevo al humano Ya es el último Llevo nueve de diez Ahorita le estoy dando un paseo A máxima velocidad Y lo voy a regresar aquí a la bahía Salto para que no se ahogue Y pueda respirar Y ahora sí te suelto ¿Dónde estás? Eh, no le pasó nada Todo bien Cabe destacar que esta clase de violencia concentrada Es bastante rara para un tiburón ¡Ese tiburón se está ganando un buen mazmorro! ¡Dale, Char! Me parece que... Ahí vienen por mí ¡No! Bien ¡No! ¡Oh, sí! Me quito el láser ¡No! Me quito el láser con esquivar ¡No! ¡Corre! ¡No! Yo quiero escapar ¡No! Tengo que correr A este sí me lo voy a comer Porque me está molestando ¡Deja de molestarme! Creo que quedan dos nada más Ya no queda nadie El barco se está hundiendo Pero Alguien más me está disparando Oh, ahí vienen Derrota Tres cazadores Tres Aquí viene el otro Les voy a destruir otra vez El barco Creo que no me No me pueden apuntar así De cerca Les estoy destruyendo El barco Casi explota Ahora sí ¿Dónde están? Pero mira que dientecillos Oh Va a quedar genial En mi pared Ha llegado la cena Chico ¿Qué? 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 Me capturó El reina cajón El reina cajón Scali Pit Comprueba la captura Del día Sí Es el hierro De mi padre Pero este No es el tiburón Que yo estaba buscando ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande ¿Te parece un mega? Uy No Pobrecito Pero mira Mira Está Hola Olita ¿Cómo está tu mamá? Hola ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto Para poder identificarla Cuando le clave El arpón La pequeña cría Responde con su instinto De supervivencia Más te vale Apagar la cama ¿Qué? ¿Qué pasó? No puede ser Uy Le cortó el brazo El tiburón Por meterse Con su cría Bueno Creo que aquí Comienza la historia Nos capturó Bueno A su madre Y nos hizo Esta cicatriz Así que ahora sí Pues tenemos que empezar A crecer Ahí está la mano Un famoso cazador De grandes presas Dijo una vez Que cuando un animal Prueba la carne humana Abandona su presa natural En una obcecada Y letal búsqueda Del peligro Mira la carne humana Y letal búsqueda Y letal búsqueda Y letal búsqueda Y letal búsqueda